que hemos visto y lo he dicho en otras ocasiones públicamente hemos visto el ingeniero Tito Bejarán que ha cambiado su forma de ser el ingeniero Tito Bejarán se ve una persona muy diferente, más humilde tiene más poder que Ignacio y que muchos de ellos que son subalternos del señor Bejarán y que el señor Tito Bejarán no muestra esta falta de humildad esta fuerza de poder que tiene este grupo de gente que hasta por encima de la ropa se le nota la falta de humildad y hemos visto en el ingeniero Tito Bejarán una persona, óyeme, increíble el cambio que ha dado debemos decirlo, debemos ser responsables y decirlo entonces ellos deben aprender del ingeniero y nosotros apuntamos